¡Despierta, nena! ¡Órale, señores! ¡Se la vientan! ¡Se la vientan! ¡Se la vientan lo más o no! ¡Sí! ¡¿Apando?! ¡Fuera! ¡Mañana! Oye, nos invitan mañana al concierto. ¡Mañana! ¡Mañana van a estar! ¡A ver, espérate! ¡Qué suerte, matador! ¡Espérate, espérate! Mañana van a estar en el Metropolitan, mañana en la noche. Si usted quiere ir a ver Los Enelitos, va a estar Radio Caos antes. Entonces, nos van a invitar. Ahí vamos a estar, señores. ¡Maravilloso! ¡Venga, Los Enelitos Verdes, aquí en el calabozo, tocando en vivo. ¡Espérate, espérate! ¡Violencia! ¡No empiecen, nena! ¡No vayan a aventar cojines, por favor! ¡No vayan a aventar cojines, por favor! Ya despierta, te llena, sube a la noche del fin. Ya sí verás, lo bueno y dulce que es el mar. Ya despierta, te rato, sube a la nena. Ya despierta, te rato, sube a la nena. Ya sí verás, lo bueno y dulce que es el mar. Ya despierta, te rato, sube a la nena. Ya despierta, te rato, sube a la noche del fin. Ya despierta, te rato, sube a la noche del fin. Ya sí verás, lo bueno y dulce que es el mar. Ya sí verás, lo bueno y dulce que es el mar. ¡Gracias! ¡Papá de res, nena!